Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy vamos a aprender una falseta porzoleada muy, muy que muy facilita. Acuérdate que la voy a hacer a 4 velocidades y en la última, la más lenta, también voy a ir contando para que sepamos en todo momento donde estamos en el compás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, lo primero que tenemos que saber es el compás. El compás es un 12 por 8, entonces empiezo haciendo un detalle, ¿vale? Que eso no lo había explicado todavía. Cuando hago... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el 7, 8, 9 y 10 hago esto. ¿Qué sería? Ponemos un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda. Y ahora hacemos un arpegio, lo que es simple, que es cuarta, tercera, segunda y primera. ¿De acuerdo? Cuarta, cuarta con el pulgar, índice, la tercera, medio, la segunda y anular. Y ahí lo que voy haciendo es esto. Y ahora cojo la primera, pongo un 1 en la primera con el dedo índice y hago cuarta y primera a la vez. ¿Vale? Que sería pulgar y anular. Y ligo al 0 en la primera. O sea, el 1 tira hacia abajo. Y ahora en la segunda cuerda hago 3, 1, 0. O sea, este 1 que estaba aquí en la primera cuerda, lo subo a la segunda cuerda. Y hago 3, toco el 3 solo y ahora ligo al 1 y al 0. ¿Vale? Vamos hasta ahí. Y ahora el mismo 1 lo subo a la tercera cuerda y lo pongo en el traste 1. Y hago un 2 ligado al 1. Un 3 en la cuarta. Y ya 0 en la sexta. Pongo el mi, que es un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera, que el 1 ya lo tenía puesto. Y hago índice, medio y anular. O sea, un arpegio simple. Y ahora cuarta, tercera, golpe pulgar desde la segunda. ¿Vale? La cuarta y la tercera. La he hecho con el pulgar. Ese sería el remate. En la soledad, el remate siempre es este. Entonces, voy a hacer el compás. 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí empezaríamos. ¿Vale? Y ahí podemos empezar ya la farseta. Que la farseta es un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Y ahora hacemos cuarta y tercera con el pulgar. Y ahora el índice en la primera cuerda. ¿Vale? Sería. Y siempre la técnica de la mano derecha es esa. Otra vez, la tercera cuerda. Y ahora ponemos un 4 en la tercera cuerda. Con el dedo, chicos, con el dedo meñique. Con el 4. Y hacemos lo mismo. ¿Vale? O sea, tercera, segunda, primera con el índice. Y otra vez, la tercera. Entonces, hemos hecho. Ahora. Y otra vez volvemos el de antes. Y ahora, esto mismo, lo subimos un tono entero que sería dos trastes. ¿Vale? Del 1 lo pasamos al 3. Y ahora hacemos lo mismo. Y ahora ponemos el dedo 3 en el traste 5. Y hacemos tercera, segunda, igual que siempre. Y ahora volvemos al de antes. La segunda cuerda lo subimos un tono y medio que sería en el traste 6. En la tercera cuerda, el traste 7. Y seguimos igual, con la mano derecha siempre igual. Un 9 en la tercera cuerda, con el dedo 4. Y otra vez, el 7. La basta ahí. Y ahora lo que ponemos es un mil. Lo que pasa es que, en vez de venirnos aquí, lo vamos al traste 7 en la quinta cuerda, con el dedo 1. Y el traste 9 en la cuarta y en la tercera cuerda. Y hacemos el remate. Sexta. Tercera, segunda y primera, con índice medio anular. Y ya cuarta, tercera y golpe pulgado desde la segunda. Vale, sería. El dedo 1, aunque no lo vamos a utilizar en este momento, siempre está bien ponerlo porque después podemos hacer varios remates. Entonces, está bien que nos acostumbremos a poner el dedo 1, aunque ahora en este caso no lo vayamos a tocar. Y ahora lo que hacemos es lo mismo, pero al revés. Los vamos al de antes. Ahora los vamos. ¿Vale? El 7 aquí en la tercera. Después el 9. Otra vez el 7. En la tercera. Los vamos para atrás. Al... Al 4 en la tercera. Y el 3 en la segunda. Y hacemos lo mismo. Pero ahora aquí. Y ahora los vamos al 1. Y hacemos tercera, segunda y primera, igual. Y ahora un 2 en la tercera. Y un 0 en la tercera. Y ahí lo cortamos, hacemos. ¿Vale? Y ya lo que hacemos en la cuarta es 3, 2, 0, 2, 3. Todo ligado. O sea, tocamos el 3. Y ya ligamos al 2, al 0, al 2 y al 3. Y ya 0 en la sexta. Y el remate. ¿Vale? Sería... Y ahora lo que hago es un detalle. Que es muy bonito. Que sería un 1 en la sexta. Y un 3 en la quinta. Y hago esto. ¿Vale? Que sería un 1 en la sexta. El 3 en la quinta. Y ahora el 0 en la cuarta. Y una vez que he tocado el 0 en la cuarta. Ligo con el dedo 2 en la cuarta cuerda. Y ahora con el dedo 4, el 3 en la cuarta cuerda. 0 en la tercera. ¿Vale? Que ese se toca. Sería... Y ahora pongo un fa. ¿Vale? Pero sin cejilla. Y hago desde la sexta hasta la tercera. Y tiro del dedo 2 al 0. ¿Vale? Que sería un 2 en la tercera ligado al 0. Y ahora seguimos haciendo un 3 en la cuarta. Que lo tenemos puesto. 3, 2, 0. Ligado. 1, 2, 3. Y otra vez 0 en la tercera. Y ahora lo que hacemos es la sexta. Pero hasta la cuarta. Y ligamos. Cuando hacemos esto. Hasta la cuarta. El 3 en la cuarta. Ligamos al 2. Y ligamos al 0. Y ahora en la quinta sería un ligado. 3, 2, 0. Y ahora sexta y la quinta. Y ahora en la sexta ligamos. 4, 3, 1, 0. ¿Vale? Y remate. Vamos despacito. Si queréis ver todos mis vídeos ordenados. Para que podáis estudiar perfectamente. Y tener un grupo privado de Telegram. Más todos los vídeos exclusivos que hay. Que son muchísimos. Solo tienes que hacerte miembro en mi página web. ¿De acuerdo? Josedanielvalenzuela.com No te preocupes. Porque aquí en este vídeo. Te voy a dejar todos los enlaces. Para que puedas acceder a ello. Yo solo puedo deciros. Que muchísimas gracias. Por todo el apoyo que estoy teniendo. Y os quiero muchísimo. Familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.